Los otros van a ser los romanos, que tienen que llegar a ellas. ¿Cómo? Como si fueran pilla a pilla, vamos corriendo e intentamos llegar. Y los gala nos van a intentar que no lleguemos. ¿Cómo? Tocármelo. Tenemos tres armas. Nos tocamos y decimos, te reto. Al retarles vamos a tener tres minijuegos dentro. El de la colita, te reto. El primero que quita la cola, gana. Entonces, si gana el galo, el romano pierde esa arma y tiene que retroceder. O sea, si gana el romano, el galo tiene que dejarlo pasar. ¿Vale? ¿De acuerdo? Son tres minijuegos. El de la cola, tocar la rodilla. Es decir, quien primero toque la rodilla y los valores llevan un cesto, lanza desde el tiro libre. Quien primero toque la rodilla gana, quien primero un cesto gana y quien primero robe la colita gana. ¿Pero se hace otro reto? Se hace un reto. ¿Y cuánto? Un reto por desafío. Un reto por desafío. Y el que pierda ese reto de los romanos pierde esa arma. Como la grande, da igual. Os van a ir de acuerdo. Si tú, por ejemplo, has perdido el reto de la colita, vas a perder la colita. Simplemente te van a quedar los dos. No, por aquí no. Los mismos tipos de antes, Miguel. Pero la bola, la bola, la bola. Las manos, vamos. ¿Por qué no echamos la palma de que es una bola? Esto es práctico. Una bola. Las manos, aquí el sentido de después. Esto es práctico. ¡Mutist 만들어. Gracias.